Cultura, educación, pedagogía, documentales... ¡Anda a cagar! ¡La gente quiere entretenimiento, capo! ¡Hay un nuevo canal Encuentro! ¡Oh, oh! ¡No te boludeces como esta! Está con un muchacho que se llama Alfonso, nacido el 4 de noviembre de 1971. Y tiene muchos problemas en el trabajo. Lo acaba de echar, pero un amigo que se llama Ernesto le va a conseguir otro rápidamente. Rosendo Villagrante asombrará con su poder adivinatorio. ¿Tiene algo que usa la gente para poner herramientas adentro? ¿Y adentro tiene algo? ¿Seguro que es una fruta? ¿Es una fruta de afirmo? ¿Y es una banana? ¿Adiviné? ¡Sí, Kiko! ¿Qué tal? ¡Sí, Kiko! La novedosa invencilidad de Canal Encuentro que sirve para vos. ¿HT? ¡Sí, Kiko! Todos los martes después de mirando culos con Tellerman en el nuevo Canal Encuentro. ¡Oh, oh, oh! Canal Encuentro. Pone la tele que yo dentro. ¡Sí, Kiko! ¡Sí, Kiko!